¡Hola! ¿Qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parainmigrantes.info. Ya sabemos las fechas en las que se va a poner en marcha este plan de choque de nacionalidad española en el año 2021. No te vayas, que te lo contamos. Como siempre, antes de nada, para estar al tanto de cualquier noticia, de cualquier novedad relacionada con los procedimientos de nacionalidad española o cualquier otro procedimiento de extranjería, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube, actives las notificaciones y, bueno, de esa forma podrás estar al tanto de cualquier noticia de última hora como esta de la que hablamos hoy sobre las fechas del plan de choque. También te recomendamos que le des un like al vídeo, o te pedimos que des un like al vídeo si te parece interesante y si te queda alguna duda, si te genera alguna duda, nos dejes un comentario por aquí debajo que estaremos encantados de poder responderlo. Pues bien, el ministro de Justicia ya ha anticipado en una comparecencia que hizo la semana pasada en el Senado, una de estas sesiones de control al gobierno, a una pregunta de otro senador, ya ha dado a conocer la fecha en la que se va a desarrollar este plan de choque de nacionalidad en el año 2021. Sabéis, porque ya lo anunciamos hace unas cuantas semanas, que el plan de choque comenzó oficialmente el día 8 de marzo, oficialmente un poquito antes, el día 5, un día antes, un viernes antes, y ya sabemos la fecha hasta la cual van a estar resolviéndose estos expedientes de nacionalidad por residencia y los expedientes de descendientes de judíos sefardíes resolviéndose o intentando desatascar, que es el objetivo final del plan de choque, desatascar los miles, los cientos de miles de procedimientos que están ahí parados en el Ministerio de Justicia pendientes de resolución. La fecha límite o la fecha tope será la del día 30 de noviembre del año 2021. Por lo tanto, desde el día 8 de marzo hasta el día 30 de noviembre del año 2021, cientos de funcionarios van a encargarse de calificar y resolver expedientes de nacionalidad por residencia y nacionalidad de origen sefardí y a intentar con este plan de choque, pues como decimos, minimizar el número de procedimientos que el Ministerio de Justicia tiene actualmente en trámite. La idea es que llegada esa fecha, los procedimientos que queden sean los menos posibles. Yo ya he dicho en alguna ocasión, en algún directo que hemos publicado, que es necesario hacer un post-plan de choque, porque si no vamos a tener el mismo problema dentro de dos años, es decir, si no ponemos en marcha mecanismos para que después del plan de choque no volvamos a la misma situación, es decir, si tenemos ahora 100 funcionarios, 150 funcionarios resolviendo expedientes y ha llegado el día 1 de diciembre del año 2021, volvemos a lo mismo con 38 funcionarios en justicia, nos vamos a encontrar otra vez con el problema dentro de unos meses. Por lo tanto, hasta el día 30 de noviembre vamos a ver muchas expedientes resueltos seguramente. Ahora llevamos a un ritmo muy pequeñito, muy pequeñito todavía, llevamos un mes ya, prácticamente un mes y con muy pocas resoluciones y lo ideal sería que empezáramos a ver desde ya resoluciones y no se acumulen todas durante el verano o incluso ya llegando a esa fecha límite del día 30 de noviembre. Pero por lo menos ya sabemos que hasta el día 30 de noviembre funcionarios extras van a hacer también horas extras y resolver estos expedientes de nacionalidad gracias al 1.800.000 euros que se han puesto, se han establecido para poder, como decimos, desatascar los casi 300.000 expedientes o más que hay actualmente, pues eso, en una situación de tramitación en el Ministerio de Justicia y se hace absolutamente imprescindible necesario resolver. Nada, estaremos encantados de poder anticiparte cualquier novedad que tengamos y recuerda, suscríbete ahora a nuestro canal en YouTube para estar al tanto de cualquier novedad sobre este plan de choque y sobre cualquier otra noticia relacionada con el derecho de extranjería y la nacionalidad española. Un saludo.